Un día que no olvidas de perecer y me dio su mar de poder y me enamoró Amigo que fue la canción por la paz Me da Cristo Jesús y en Él la llorará No hay otro hombre a quien pueda sumir No hay otro hombre a quien pueda sumir Y es por eso que canto a mi Dios con todo el corazón Por el grande perdón en su Hijo murió Y pidiendo el cielo muriera en la cruz de Jesús Para darnos así mal de su amor Para darnos así mal de su amor Para darnos así mal de su amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo mi hija! ¡Bravo mi hija! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!